Gracias por haber venido hoy aquí, 16 congeladas, a la presentación de los perros ladranos, que es nuestro último trabajo. Mi la luz, cuando ella apareció en el ramo en pitú, parecía alegrar, se acercó, dijo efusivamente, esto no, esto no es para ti. Los perros ladraron, bajan del lanche del pulmón, no se supe ante los zapatos y aún ha estado aquí con algo, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Me busqué bien en los bolsillos de pantalón y encontré un planeta y un satélite, un gol de pie. A la luna, sin saber que allí también estaba yo sin la piel. El cielo se agrió, se encendió un león, los barrios cantados, no podaron irnos y aún ha sido que te he recontado. Y ahora estaba allí contado sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!